Buenos días, Yesenia. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos? Igualmente. Gracias por conectarte, como siempre. Voy a quitarlo aquí con los comentarios porque ya me van a empezar a bombardear con las preguntas antes de comenzar con las preguntas que tienen nuestros amigos siempre y que sé que todavía hay muchas dudas y preocupaciones con respecto a lo que ha sido este paro humanitario, pero importante saber tu punto de vista, Yesenia, con respecto a lo que pudiera ser, Yesenia, la nueva política migratoria, si es que se puede llamar nueva, a instaurar por parte del gobierno de Estados Unidos toda vez que fue bloqueado este llamado Título 42 por parte de un juez recientemente. ¿Qué crees tú que pueda ocurrir? Bueno, el tema del Título 42 tiene una moratoria hasta diciembre 21, si mi memoria no me falla, que todavía no se está aplicando. Sin embargo, creo que es una política que no es más que una medida del gobierno. Lo que las personas no deben de tomar es que el quitar la medida del efecto que tenía anteriormente sea abrir las puertas para volver a hacer una cantidad de entradas al país cuando, insisto, podemos emigrar de nuestros países y venir a Estados Unidos de una manera un poco más organizada. O sea, eso es algo que yo hago mucho énfasis porque he recibido muchísimas llamadas y textos y correos electrónicos de personas diciéndome, bueno, ¿será que espero? ¿Será que espero que abran la frontera? Hay más de 2.000, no sé qué, 2.500, qué sé yo, carpas con la mayoría venezolanos del otro lado de la frontera, etcétera, etcétera. Yo le digo, el hecho de que el parol esté más demorado de lo que estaba al principio no significa de que la solución sea sencillamente entrar al país de una manera no organizada, sí, definitivamente. Porque recuerden siempre que entrar al país de una manera no organizada o de una manera irregular, vamos a llamarlo así, trae muchas consecuencias al entrar al país. Primero, no vas a tener ese permiso de trabajo que puedes tener si entras con el parol humanitario. No vas a tener el mismo trato de que entrar al país y poder hacer un cambio de estatus aquí adentro como el cambio de estatus para las personas que no saben lo que es una aplicación a un estatus diferente al que has entrado. La aplicación que más personas definitivamente les interesa es el cambio de estatus de residencia, que te lo dan otro tipo de peticiones que puedes hacer adentro de Estados Unidos. Entonces, no tomen decisiones a priori, no se apresuren definitivamente a decir, bueno, listo, en diciembre 21 voy y entro a Estados Unidos, no importa lo que pase. Entonces, yo lo que quiero hacerles es un poquito llamar a la conciencia con ese tema porque he visto mucha gente como preparándose para venir en ese momento y entonces abandonando un poco el tema del parol humanitario. Señores, mire, aquí en Estados Unidos las personas que tienen asilo político, para que tengan una idea, las personas que entran al país y tienen un asilo político, bien será que entren por frontera o bien será que entren por un avión, ok, pueden pasar 8, 9, 10 años de espera en un limbo migratorio, ok, y nadie les va a garantizar de que van a entrar al país y les va a ir bien y les van a dar permiso de trabajo y el otro día trabaja de Uber, trabaja haciendo delivery de Amazon. Esos son cuentos de otras personas que tal vez les ha ido así, tal vez han tenido esa suerte, pero la suerte no es la misma para todo el mundo. Recuerden que cada oficial de inmigración tiene una alta discreción. Y el tema de la discreción quiero resaltar además que no es un tema de la administración actual ni de la administración pasada, es un tema del poder que le da la ley a estos funcionarios para ellos poder, de acuerdo a su criterio, considerar si usted está diciendo la verdad, si usted no está diciendo la verdad, si usted realmente tiene un problema en su país o usted está diciendo algo incorrecto sencillamente para venir y entrar a Estados Unidos. Precisamente, Yesenia, se habla de que se va a aplicar el título 8 que ya existe. Ese título 8 permite a los migrantes, sí, efectivamente, solicitar su asilo en los puertos fronterizos, pero si esa persona miente o no tiene, digamos, un caso sustentado, puede ser no solamente deportado, sino hasta penado. O sea, puede ocurrir algún tipo de delito que puede ser penado en el país, ¿no? Totalmente. O sea, es claro que hay lo que se llama la entrevista de temor creíble, que es el primer paso para un tema de asilo político. Tú tienes que tener razones de peso, tienes que estar perseguido y no solamente porque tú lo digas. Tú tienes que tener cómo demostrar de que tú fuiste perseguido por un gobierno, por las razones X, Y y Z, que son las razones de un asilo político. Pero no es sencillamente decir, no es que yo no puedo vivir en mi país, en mi país hay pobreza, no tengo trabajo, o el gobierno la tiene agarrada en contra mía. Señores, eso no son razones para un asilo político. Entiendan de que Estados Unidos, ¿ok? Así como otros países en el mundo, no están obligados a creerle su historia. Usted tiene que probar su historia. Si usted la aprueba, definitivamente creo que las puertas están abiertas. Pero si usted viene por cualquier otra razón, incluso hay muchas personas viniendo de otros países que tenían trabajo en otros países, estaban teniendo unas vidas decentes y estables en otros países, haciendo planes para venir y queriendo venir. Entonces se molestan porque en el puerto de entrada no les aceptan, o nos mantienen detenidos más tiempo. Cuando va a un juez de inmigración, la gente no sabe lo que es enfrentarse aquí frente a una corte de inmigración, con un juez federal, y además con la parte del ICE, que viene siendo como el fiscal acusador, que hace todo lo posible porque el juez no te crea. No porque el juez te crea, porque el juez no te crea. Entonces, todas esas cosas, todos esos son elementos súper importantes que cada quien tiene que tener presente. Ahora, yo los invito a que si realmente usted tiene un caso, usted tiene cómo probar de que usted tiene un miedo, una persecución, usted ha sido torturado psicológica o físicamente en su país, sea cual sea su país, esto no se trata exclusivamente de Venezuela, por supuesto, este país históricamente ha aceptado inmigrantes. De hecho, es un país de inmigrantes. Así es, así es. Bueno, Yesenia, tengo muchas preguntas. Antes de que formulen la primera, nuestros amigos que están conectados, voy a leer una que tengo por aquí, entre tantas que he recibido en las últimas horas. Y me dice, por ejemplo, esta persona, que es una duda que me han planteado muchos, el tema de un copatrocinador. Yo quisiera que me explicara si esto es factible. Por ejemplo, te pongo el caso y por allí tú puedes quizás exponer tu punto de vista. Esta persona dice que tiene su cuñada, tiene TPS aprobado. Por ejemplo, ella, esta persona que me escribe y su esposo tienen buenos taxis para patrocinar a un beneficiario, pero no tienen ellos un TPS aprobado. Es decir, ellos no tienen un estatus aprobado. Entonces, la consulta es, estas personas que tienen, digamos, una solvencia económica, pero no tienen estatus, ¿pueden apoyarse en la persona que sí tiene estatus para servir de patrocinador? En mi opinión, no. A ver, cuéntame. En mi opinión, no, porque es algo que tiene, que es un poco de sentido común. Ok. Vamos a hablarlo de la siguiente manera. Si yo tengo estatus, ok, pero yo no puedo apoyar económicamente a otra persona o patrocinar económicamente a otra persona, ok, tengo como la mitad del pedacito, pero no lo tengo completo. Ok. Ok. Y la otra persona no tiene estatus, pero me puede apoyar económicamente, también le falta otro pedacito. Si usted hace esa aplicación así, la posibilidad de que le nieguen es extremadamente alta, porque el oficial le va a decir, bueno, el que te puede mantener no tiene estatus. Es decir, en cualquier momento se puede ir del país y va a dejar de tener este compromiso financiero. Y el que no te puede mantener puede vivir aquí, pero no se puede hacer cargo de ti financieramente. Entonces, es muy fácil de que lo nieguen. Ok, ok, entendido. Sí, en síntesis, quizás puedan procesarlo, pero no va a tener buenos resultados, en lo que entienden. Correcto. Sí, o sea, inmigración puede aceptar el caso, pero de allí a que inmigración se lo apruebe, es otra historia. Ahora, pero la figura de compatrocinador no existe. No, ese no es el escenario de un compatrocinador. El compatrocinador existe, por ejemplo, aquí está la forma, la I-864, que es la forma normal del AFI-DEVIO-SUPPORT, que se llena aquí cuando hay una petición familiar, sobre todo. Ok, y si el aplicante principal, por ejemplo, A se casa con B, ok, A es ciudadano americano, A tiene que llenar un AFI-DEVIO-SUPPORT, así A no gane lo suficiente. Y si A no gana lo suficiente, A se tiene que buscar un A1, que puede ser un co-sponsor, ok, y llena otra I-864, y ambos van a llenar el requisito para la aplicación familiar. Sin embargo, ese A1 también tiene que tener un estatus migratorio. No puede ser alguien que sencillamente pueda aportar algo y ya también tiene que ser un estatus migratorio. Entonces, no le va a servir. Bueno, el tema de la fecha, muchas personas todavía están preocupadas porque no hay respuesta de parte de USCIS. Muchas hablan de fechas entre el 20 y tanto de octubre en adelante. No hay respuesta. ¿Alguna información? Han salido algunos casos aprobados después de esa fecha, realmente, pero ha sido muy gota a gota. Es bastante lento. Y yo creo incluso que inmigración está haciendo también muy gota a gota porque también he escuchado mucho y he recibido incluso muchas llamadas de personas que dicen, me lo aprobaron, pero en el aeropuerto no me dejaron entrar, no me dejaron subir el avión, regresaron a mi hija de la frontera. O sea, hay una crisis con respecto a eso. Incluso hay varios abogados, incluyéndome, que hemos llamado a USCIS a ver qué es lo que está pasando porque realmente no tiene sentido de que tú le dejes a la persona una autorización de viaje y después no lo dejen entrar aquí. ¿Qué puede hacer esa persona, Yesenia? Está en el aeropuerto, te dicen, no puedes salir, no tienes autorización, supuestamente hay una llamada a CBP, le dicen, mira, no, la autorización está suspendida. ¿Qué puede hacer esa persona? Mira, yo le recomiendo a esa persona que haga todo lo posible por contactar, hay unas citas que se pueden sacar con el CBP directamente, ¿ok? Se va a demorar algunos días, yo sé que estas cosas generalmente generan unos gastos adicionales, además de un tema de ansiedad brutal, ¿ok? Porque tú estás en el aeropuerto con las maletas listas para venir, que te digan eso, la verdad es bastante desafiante, ¿no? Pero lo que he escuchado de inmigración es, nosotros aprobamos el permiso de viaje, pero CBP es el que está diciendo que no puede entrar, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado, incluso he escuchado un poco de el tema de las personas con visa, ¿ok? Que no les han dado el parol, tengo entendido que lo que pasa es que USAID se demora un poco más en otorgarles a ellos el parol y no tomen esto que yo estoy diciendo como un consejo, como la ley, ¿ok? Esto es lo que ha dicho inmigración, ¿ok? Esta inmigración hace como un escrutinio un poco más fuerte de las personas que han tenido visa, porque son personas que se supone que ya han entrado a Estados Unidos. Entonces, hay que ver si la persona cometió algún delito aquí en Estados Unidos, ¿qué hizo? O sea, más o menos, es un poco más extensa la búsqueda que una persona que nunca ha pisado tierra americana. Eso por ese lado. Incluso les quiero aclarar, ¿ok? Que yo estuve, cuando se hizo un webinar al principio, de cuando se recién aprobó el parol, ¿ok? Que hizo el Departamento de Inmigración y fue un webinar abierto al público, el que quería, podía participar en el webinar o escucharlo, por lo menos. Y a ellos se les preguntó qué iba a pasar con las personas que tenían visa. Y ellos dijeron que eso no era un impedimento para aplicar al parol. Entonces, no digan de que es que porque tengo visa no puedo aplicar al parol. No, apliquen. Lo que pasa es que probablemente se les va a demorar un poco más. Y por eso hay, por ejemplo, familias de cinco, hay dos con visa, tres sin visa, a los tres les ha llegado el parol y a los otros dos no les ha llegado. No es que no se lo vayan a dar. Es que se va a demorar un poco más. Claro. Bueno, no han recibido ese correo que dice usted está negado. Correcto. Sino que sencillamente le llega a sus otros familiares que no tenían visa y a ellos no les llega ningún tipo de respuesta. Entonces, claro, comienza la angustia de qué hago. Me voy con ellos, no me voy, espero, no espero, cuánto tiempo espero, que eso yo creo que es lo que más. El venirse con ellos es un riesgo, ¿no? Porque si tú vas a entrar con visa y somos cinco y dos venimos con visa y tres venimos con el parol, cuando tú llegas al puerto de entrada y tú no tienes ese permiso de viaje bajo el parol, así lo tengas pendiente, el oficial va a saber claramente de que tú no estás entrando como turista y perfectamente te puede cancelar la visa y regresarte. y además eso tiene otro punto adicional que no lo he analizado ni lo he discutido con nadie ni lo he legado ni lo he pensado realmente, pero cuando a ti te deportan, vamos a decir así, como la deportación rápida, ¿ok? del aeropuerto, entras aquí, te cancelan la visa y te regresan, yo no sé si eso te va a ser inelegible porque puedas ser considerado una persona que fuiste removido de Estados Unidos dentro de los cinco años anteriores al tema de la aplicación del parol. Yo creo que si somos cinco, me aprobaron a tres y nos quedamos dos, creo que vamos a tener que hacer unas decisiones interesantes aquí y decir, bueno, vamos a mandar los tres y esperemos a que nos aprueben nosotros. Ok, ok. Bueno, aquí hay preguntas en relación con el tema de retrasos en la aprobación, ya la doctora hablaba de los sponsors porque es que me vuelven a preguntar si se pueden dos sponsors, a mi hija menor le acaban de aprobar la residencia definitiva en Chile. Hicimos la solicitud y no sabemos si esto puede evitar o retrasar esa solicitud que a la hija tenga residencia definitiva en otro país. Asumo que hicieron la solicitud después de que la niña tenía la residencia definitiva, por lo que puedo escuchar en el tema. Por lo que yo entiendo es que le acaban de aprobar la residencia definitiva. O sea, la aprobaron la residencia definitiva después de que aplicó, básicamente. Bueno, se supone que al momento en que aplicó no estaba definitiva, era una residencia temporal o estaba en proceso sencillamente y yo considero de que allí el peso lo tiene el estatus legal de los padres, no tanto el estatus de la niña, porque si los padres no tienen la residencia definitiva y la niña sí, pues ellos básicamente no pueden dejar a la niña en Chile. Ellos teóricamente se tienen que venir con la niña a Estados Unidos. Ok, mi hija es ciudadana, si logro ir, ¿podría optar por la residencia durante los dos años que esté yo allá? Sí, claro, sí, definitivamente. Incluso si tú eres ciudadana, te puede hacer una petición familiar y en cuatro, cinco, seis meses estás aquí sin necesidad del parol y entras con residencia permanente, pero si quieres entrar más rápido y aplicas, puedes aplicar y una vez que entras al país haces lo que se llama un ajuste de estatus y puedas hacerte reciente permanente. Apliqué el pasado 20 de octubre, me aprobaron a los tres días, pero a mi hijo menor no lo han aprobado. Envió un mensaje a IUCIS y me dijeron que está en proceso. ¿Debo seguir esperando? Debe seguir esperando. Recomendación, paciencia. No es fácil, pero es paciencia. Sí. Si IUCIS no me responde como patrocinador ¿debo hacer volver a aplicar? Si no me responde. Solamente desde volver a aplicar si hay un problema cuando subiste la información y no hay forma de que lo puedas reparar ahora y que sepas que eso te va a llevar a una negación porque es un problema material o una discrepancia material en la aplicación o si tu sponsor por ejemplo ya no quiere ser más el sponsor o lo que sea o vas a cambiar de sponsor por cualquier otra razón pues ahí debes de volver a aplicar pero sencillamente porque esté pendiente no apliques no apliques sencillamente se desespera la gente y es lógico pero sí hay que esperar hay que esperar si el beneficiario tiene una salud muy comprometida el sponsor está siendo o debería ser responsable de los gastos médicos en que pudiera incurrir esta persona bueno cuando el sponsor se hace sponsor el sponsor dice todo lo que lo que está abarcando y generalmente también debe ser el tema médico ahora recuerden que cuando las personas llegan aquí a Estados Unidos es bueno incluso creo que te escuché Sergio y corrígeme si estoy incorrecta yo te estoy diciendo creo que te escuché hablar algo de unos seguros de salud o unos claves de salud justo cuando yo me conecté es bueno señores informarse en el lugar correcto vayan a profesionales vayan a gente que realmente sabe lo que está diciendo no porque Pepito Pérez hizo yo hago lo mismo que Pepito Pérez porque por ejemplo una persona que acaba de llegar al país o va a llegar al país y tiene un tema de salud delicado es sumamente importante que sepa qué hacer porque aquí es un sistema que tienes que saber manejarlo si no te puedes endeudar ya nos llenaron doctora la I30 I134 I134 pero podemos tener otro patrocinante puedes tener otro patrocinante pero no hagas dos a la vez que tengas dos pendientes con dos patrocinantes porque una te puede cancelar la otra y puedes perder el tiempo o sea si vas a si vas a hacer una nueva cuando la hagas pues tienes que procurar cerrar la otra o cerrar la otra porque si hiciste la primera y estás buscando otro patrocinante definitivamente algo pasó allí que ya no quieres continuar con eso me sigue saliendo una notificación de que me falta una evidencia ya la envié llamé y me dicen que vaya al inicio usted sabe qué significa eso al inicio no sé generalmente cuando subes la evidencia acuérdense que aunque eso es en línea detrás de la computadora hay un ser humano entonces a veces ellos no actualizan generalmente bien el sistema que diga ya recibimos su evidencia adicional o lo que sea entonces lo importante es refrescar y asegurarte de que la evidencia sí está allí si la evidencia sí está allí quédese tranquilo que cuando el oficial vaya a revisar el caso le va a salir bien ya tengo 10 años en Estados Unidos y no me han dado este es otro tema no tiene que ver con el parol me encanta porque también recuerden que tocamos otros temas que pueden preguntar por supuesto no solamente el parol sea que el parol es el que está ahorita en el tapete pero bueno voy al grano luego de 10 años en Estados Unidos no me han aprobado el asilo ¿me pueden deportar si no apruebo en la corte? bueno cuando no te aprueben en la corte tú tienes la opción de apelar a esa decisión asumo de que la persona y tal vez estoy asumiendo incorrectamente asumo de que la persona es venezolana si es venezolana puede aplicar por el TPS lo cual le va a dar una protección adicional ok y además de eso ok recuerden de que si estás en Estados Unidos ok tienes un asilo pendiente tienes TPS bien sea aprobado o pendiente tú puedes si eres profesional y calificas para otras categorías puedes salirte eventualmente de ese proceso de asilo eterno ok y llegar a otro tipo de visas esta noche casualmente tengo yo un webinar a las 7 de la noche hora Miami que se trata justamente de cómo emigrar a Estados Unidos por tus habilidades estamos hablando de habilidades extraordinarias y habilidades excepcionales y a finales del mes de enero tengo una conferencia presencial sobre lo mismo en Texas luego les subiré un poquito la información pero sobre todo dirigida a estas personas la de Texas sobre todo dirigida a las personas que están en Estados Unidos tienen una eternidad aquí esperando con un asilo aplicaron a su asilo dentro de los tiempos todo y además son profesionales son gente profesional gente que puede aplicar no te demores 4, 5, 6, 8, 10 años con un asilo político porque tú nunca sabes además los asilos políticos sí son bastante susceptibles a los cambios de gobierno cuando hay un cambio de gobierno con un cambio de administración hay administraciones que son un poco más duras con los temas de asilos políticos o humanitarios vamos a decir así que otras administraciones doctora mi hermano está en espera de una visa como residente me imagino que una green card y pregunta que si puede aplicar esta persona al parol aún no le dan la cita para esa visa sí sí puede aplicar puede aplicar aunque no tenga todavía la residencia sí sí puede aplicar porque no es residente todavía claro yo me imagino que esta persona está preguntando si es servir como sponsor no estoy seguro no puede servir como sponsor yo estoy pensando que es que el hermano está fuera de Estados Unidos tiene una aplicación de residencia pendiente no lo especifica pero digamos que estamos jugando los dos ok si tu hermano vamos a poner los dos escenarios si tu hermano está fuera esperando fuera de Estados Unidos por una aplicación de residencia porque lo pidió un hijo porque lo pidió un hermano lo que sea alguien un patrocinador aquí adentro de Estados Unidos lo puede pedir para que entre a Estados Unidos si tu hermano está en Estados Unidos no tiene un estatus migratorio está esperando por esa residencia no puede ser patrocinador porque no va a calificar a menos que esté esperando por esa residencia pero por ejemplo tenga el TPS aprobado buenísimo si puede se puede dejar sin problema con el parol pregunta y extensión de la prórroga por Bogotá ¿y quién le recomiendan? no entendí la pregunta no yo tampoco la entendí voy a obviarla porque no la entendí no sé qué quiere preguntar no logro entender qué quiere preguntar la persona así que si te da chance de volver a hacer la solicitud la pregunta te invito a que lo hagas quien tiene trámite de reclamo aprobado en Estados Unidos es apta para el parol tiene trámite de reclamo aprobado trámite de reclamo aprobado en Estados Unidos asumo de que es alguien que está fuera de Estados Unidos traten de ser clarísimos en las preguntas para aprovechar y discúlpame tú a mí porque yo soy no, 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 no tranquilo es que yo sé que tú lees de acuerdo como van entrando un poco así un colombiano que está pidiendo a sus padres en Colombia puede ser ni patrocinante me imagino que esta persona por supuesto es venezolana un colombiano tiene un estatus americano aquí en Estados Unidos sí, claro y califica financieramente claro definitivamente sí ¿cuál sería el procedimiento cuando el momento al momento del check-in en la aerolínea está dando información narrada de su estatus migratorio el CBP cambia su decisión y no lo dejan abordar eso es o sea lo que te preguntaba hace rato porque muchas personas llaman o llegan a la aerolínea y dicen mira CBP dice que tú no puedes entrar entonces bueno queda como en stand-by ¿no? sí ahí es un tema yo veo este proceso como un proceso que tiene dos patitas ¿no? una patita es el USIS que es el departamento de inmigración y el otro es el Custom Barter Patrol que es el que realmente te acepta cuando llegas a Estados Unidos entonces si ya tienes el permiso de viaje y te pasa eso en el aeropuerto tienes que contactar ya no tienes que contactar a inmigración porque inmigración te aceptó inmigración te dio el permiso tienes que hacer ya un tema de llamar tratar de buscar un agente del CBP en Estados Unidos y ver por qué razón no te están dejando entrar cuál es la razón y tratar de resolverlo hay incluso ellos tienen una página de internet donde pueden donde las personas hacen como reclamos y hacen preguntas y hacen mandan correos electrónicos directamente a ellos entonces yo les recomiendo allí sí contactarlos a ellos no contacten a USAJS porque USAJS no va a tener la respuesta definitivamente ha habido casos en que hayan negado la entrada con el parol recuerden que cuando usted entra al país entra con la autorización del viaje más no con el parol correcto y yo recibí un mensaje de una persona que lo comenté ayer que salió de Chile llegó incluso al aeropuerto de Estados Unidos o un aeropuerto de Estados Unidos no recuerdo cuál y a la persona le negaron el parol y lo peor es que esta persona había vendido todo en Chile o sea es un riesgo muy fuerte es durísimo pero explica por favor y créanme que yo lo que les digo aquí es no se den por vencido definitivamente sobre todo en un tema tan complicado yo he recibido yo les pido honestamente y públicamente disculpas a todas las personas que me han tratado de contactar pero bueno yo soy una y a veces son muchos los correos electrónicos y las llamadas y no doy para tanto o sea realmente logísticamente no puedo pero créanme que no se den por vencidos si no los dejaron entrar en el aeropuerto contacten el CDP manden correo electrónico hagan todo lo posible porque definitivamente ustedes puedan entrar porque ya pasaron una parte del proceso que es la parte de USAJ tienen su patrocinador tienen sus documentos en regla mandaron todo ¿por qué razón? pero ¿qué pasa si te niegan la entrada? disculpame Yesenia si te niegan la entrada es decir si te dicen tu parol no está aprobado ya estando en solo americano perdón ya estando en solo americano o sea esa fue la información que me llegó a mí que esta persona llegó a Estados Unidos y una vez que entra con el ya el oficial de inmigración el oficial le dice que el parol no está aprobado y tuvo que regresarse mira esto yo les prometo que voy a a informar exactamente porque yo soy especialista en los temas de asilos políticos pero yo vamos a decirlo así de una manera ligera ok yo creería de que las personas si estás en suelo americano ya estás en Estados Unidos estás en un aeropuerto y a ti te dicen que tú no puedes no te van a aprobar el parol y bueno yo me quiero quedar y yo pido asilo político ok porque tú no viajaste legalmente a Estados Unidos tú viajaste con un permiso de viaje que te dio inmigración usted se montó en ese avión y aterrizó en Estados Unidos autorizado por inmigración claro usted no está violando la ley usted está violando la ley si usted viene por frontera y trata de entrar de alguna manera irregular o lo que sea yo diría eso sin embargo les prometo que voy a hacer la tarea y me voy a asesorar con un par de abogados que son especialistas en este tema de llegadas por aeropuertos esto no es una asesoría que tampoco puede dar cualquier persona pero yo creería que eso creo que es lo que yo haría si realmente yo no quiero ya ni que me regresen al país ni nada yo diría bueno probablemente a la persona la pueden dejar detenida le van a hacer una cantidad de entrevistas y de preguntas le toca buscarse aquí alguna organización humanitaria que le representen abogados para este asilo político pero puede ser definitivamente una asesoría imagínate o sea te devuelven en la última ya pues en el último eslabón digamoslo así claro claro y cuando yo hablo de pedir un asilo político ojo es cuando usted sepa de que usted puede aplicar un asilo político claro claro definitivamente sí no es que a todo el mundo que entra no lo dejen entrar y vamos a pedir todos asilo político no ojo no lo estoy diciendo si usted sabe que usted no puede regresar a Venezuela porque su vida corre peligro porque X, X, Y, Z sencillamente eso sería como lo más idóneo o sea bueno yo no me voy a regresar no me puedo regresar ¿expira la I-134? ¿expira? esa no expira lo que expira es el permiso de viaje que es 90 días después de su aprobación por ahí alguien preguntó y decía que si los 90 días se contaban a partir de la fecha en que apliqué los 90 días cuestan a partir de la fecha en que fuiste aprobado o sea tienes 90 días para viajar desde que fue aprobado uno no tiene la culpa si inmigración se demoró 15 días o 30 días entonces ellos asumen la responsabilidad que es a partir de cuando fue aprobado doctora cuidado si están haciendo pasar por usted me están enviando correos en su nombre comenta alguien por aquí bueno si alguien le ha mandado un correo en mi nombre les invito a que me hagan me manden ese correo electrónico mi correo electrónico directo es yesenia arroba yaconalau punto com lo consiguen también en mi página de instagram en contactarme allí está mi correo electrónico directo mándenmelo porque no sé que le pueden estar diciendo bueno ya aquí vuelven a preguntar acerca de los compatrocinadores les invito a que vean de nuevo la transmisión porque ella habló sobre este tema tengo una persona que entró por frontera no ha aplicado asilo y en enero cumple un año ¿qué pasa con esta persona luego del año? después del año si ya tú estás en Estados Unidos y tú tienes más de un año ya tú empiezas a estar fuera de la elegibilidad para un asilo político sin embargo hay ciertas excepciones para las personas que aplican después del año pero traten nunca de salirse del año porque además eso trae un montón de consecuencias porque las excepciones no son fáciles de cumplir las excepciones son muy claras la ley por ejemplo tienes que haber conservado un estatus migratorio tienes que demostrar de que física o mentalmente no estabas apto para tomar la decisión de hacer un asilo político es decir o por ejemplo hay personas que entran a un matrimonio el esposo aplicó al asilo pasan tres o cuatro años se divorcian ¿ok? y la esposa entonces al divorciarse va a quedar desprotegida sin el asilo ella podría siempre que califique aplicar a un asilo político por ella misma después del divorcio y no le van a penalizar porque está después del año porque ella estaba dentro del asilo político de su esposo entonces tienes que tener mucho cuidado con eso si se vence en enero y tienes las razones para hacer el asilo político tienes que hacerlo ya doctora mi nieto y yo estamos aprobados su mamá la madre del niño falleció y aún no va a salir mi hijo aún no ha salido qué documentos tengo que tener para poder entrar con el pequeño ellos se encuentran en Chile ¿sabe usted qué documentos debería llevar esta señora? yo asumo asumo de que la señora debe tener algún tipo de documento que le permita viajar con el niño sobre todo bueno porque la madre del niño falleció ¿no? y le recomendaría también probablemente contactar a un abogado en Chile ¿ok? porque si la madre del niño por ejemplo falleció en Chile probablemente hay algún tipo de documento que den las autoridades de Chile otorgándole esa custodia a la abuela ¿qué cambio migratorio sugiere a las personas que entran con visa B2 al país? esto depende del perfil del aplicante ¿sí? hay muchos aplicantes que entran con B1 o B2 que son las visas de turismo o con otro tipo de visa visa de estudiante visa de inversión lo que sea y la persona puede calificar a otro tipo de visa por ejemplo mi especialidad la verdad son las visas de habilidades extraordinarias la de B1 que da residencia permanente sin necesidad de un sponsor y la B2 por interés nacional que también da residencia permanente pero ambas tienen ciertos parámetros para poder llegar allí si tienes una carrera larga has desarrollado tu carrera profesional por cierta cantidad de años lo que sea de eso si se trata el webinar de hoy de las habilidades extraordinarias ojo no se inscriban en el webinar nadie que quiera saber sobre Parol Humanitario porque no voy a tocar en absoluto ese tema el webinar es completamente no relacionado con el Parol bueno vamos a aprovechar estas últimas preguntas para hablar del Parol si quieren ya las últimas tres preguntas la antepenúltima doctora tiene conocimiento de si se puede hacer la aplicación del Parol solo teniendo el acuse de recibo del TPS porque no está aprobado el TPS bueno el acuse de recibo del TPS no es un TPS aprobado es decir básicamente tú no tienes el estatus todavía si no tienes más opciones puedes usar la opción Z que es aplicar así y ver si te lo aprueban pero puede ser un poquito riesgoso porque no tienes realmente todavía el estatus aprobado ok como bueno como se se llenaron la planilla del sponsor preguntarle como saberlo bueno primero te puedes meter le puedes pedir al sponsor que te te dé el acceso o te muestre se conecta y comparte en pantalla y te muestre la aplicación en la página de USCIS en la página de USCIS ahí va a estar la planilla va a estar toda la evidencia en la cuenta que se creó para el sponsor para poder subir toda la información entonces esa es la mejor forma incluso el sponsor te puede dar el número el número que le asignó USCIS manda generalmente un correo electrónico informando eso es eso es importante que las personas estén tranquilos porque no va a ser cosa que el sponsor le diga si lo dice no lo ha hecho la persona está perdiendo el tiempo ok la última tengo 7 años esperando una entrevista para SIDO apliqué este año para TPS fue recibido e inclusive ya puse huellas mi pregunta es ¿puedo yo ser patrocinante? si no tienes el TPS todavía aprobado es lo mismo o sea podrías hacerlo si no tienes más opción pero si tienes a alguien que sí tenga ya el TPS aprobado definitivamente va a tener una ventaja sobre el que no bueno Yesenia por aquí te preguntan que a qué hora es el webinar a las 7 de la noche hora de Miami 8 de la noche hora de Venezuela ok 7 de la noche hora de Miami y por dónde lo pueden ver se pueden inscribir tienen que inscribirse hay un link para inscribirse en mi página de Instagram en mi cuenta de Instagram está un link sencillamente se inscriben y ya es completamente gratuito va a durar más o menos una hora hora y media mira una última pregunta que me entró aquí te la hago rapidito dice esta persona estuve casada con alguien de asilo me divorcié quedé fuera del asilo ahora me casé hay algo que yo deba hacer para cerrar ese caso al meter papeles de casada ahora qué debería yo hacer con ese asilo bueno asumo que vas a meter papeles de casada porque te casaste con un ciudadano americano o te casaste con un residente permanente y tú has mantenido tu estatus migratorio si tú has mantenido tu estatus migratorio y te casaste con un residente permanente pues perfecto si no si es un ciudadano americano no importa si es mantenido el estatus migratorio o no lo que tienes que hacer es notificarle a la oficina de asilo de que tú te divorciaste mandarle una carta mandar el acta de divorcio y ya te van a sacar automáticamente bueno gracias Yesenia para más información amigas y amigos la doctora Yesenia Iacona está en su cuenta de Instagram arroba Yesenia Iacona Yesenia Iacona también pueden contactar la vía telefónica al número 786-366-2632 786-366-2632 Yesenia gracias nuevamente gracias y aprovecho de darle las gracias a todos los que se conectan y comparten esta información además que le puede ser útil a otros este mañana se celebra aquí en Estados Unidos el día de acción de gracias definitivamente una vez más gracias a todos los que se conectan por la confianza y gracias a ti Sergio a ti a ti yo también gracias a ti porque de verdad que es momento para estar agradecido fuerte abrazo y seguimos en contacto Yesenia bye bye gracias a ti